Muy buenas noches a todos y bienvenido a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Estamos hoy día con un invitado amigo de la casa, hemos estado en otros contextos antes de estar en esta bella casa porque Contexto fue importado por esta radio. Así que hoy día nos acompaña también amigo de esta casa porque él tiene sus programas propios, el historiador Alejandro San Francisco. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien Magdalena, qué alegría verte siempre. Estamos más elegantes, ¿viste? Para que veas. Este estudio es mucho más elegante que antes lo hemos hecho por Zoom y después estuvimos alguna vez cuando estábamos en FNM. Así es, y siempre listo. Y siempre listo. Bueno, hoy día quiero un poco conversar contigo, partir por lo inmediato. O sea, la verdad es que todavía yo creo que se está procesando el resultado de la última elección. Pero quiero hacer una mirada como más histórica porque la verdad es que, claro, todos como que ven el minuto y tratan de preguntarse por qué esto pasó, si esto ha pasado otras veces. ¿Y ciertamente sí es el primer, podríamos decir, triunfo pleno de la derecha como en 90 años? Así es. Mira, yo creo que esto se puede ver en varios sentidos. Uno desde el punto de vista electoral y otro desde el punto de vista del proceso que hemos vivido como país desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. En el primer plano, a mí me parece que hay varias noticias que son relevantes. La primera es que es el mayor triunfo de las derechas desde 1932 en adelante. Nunca hubo una victoria igual en elección de diputados o de senadores de los partidos liberal y conservador, del Partido Nacional, de Renovación Nacional y la UDI. Esto que han logrado Republicanos y Chile Seguro es el mejor resultado de las derechas en los últimos 91 años. Segundo, es el peor resultado de dos partidos fundamentales que formaron la concertación, como fue la democracia cristiana y el Partido por la Democracia, que no lograron ningún escaño, y el Partido Radical desde su fundación a mediados del siglo XIX, lo cual marca también el fin de una era y de una generación, podríamos decir. Sergio Vittar, Andrés Aldívar, Carmen Frey, han quedado fuera de la elección. Y a mí me parece muy real. Después, es la consolidación de dos fuerzas que ya venían con mucha prestancia, con mucha capacidad electoral en la segunda vuelta presidencial, que son Republicanos por una parte y el Frente Amplio y el Partido Comunista por la otra. Las dos principales fuerzas del país son Republicanos y lo que era el eje apruebo dignidad en su minuto y han revalidado esa posición desde el punto de vista electoral. Con lo cual, se termina ese ciclo de gran primacía que tuvieron la centro-derecha en cualquiera de sus denominaciones, Chile Vamos la última, o la concertación de partidos por la democracia en la centro-izquierda. Ambos fueron superados por estas dos fuerzas relativamente nuevas de la última década. Y eso también es un cambio muy, muy relevante. Y por último, podríamos decir que desde el punto de vista histórico, se acaba también ese clivaje que marcaba el Pinochet-Anti-Pinochet, el sí y el no, no la concertación con la derecha, porque eso se quebró yo creo que el 4 de septiembre. O sea, cuando el gobierno trató de poner esta disyuntiva como la constitución de Pinochet versus la nueva constitución, esa cuestión no funcionó. Ahora la gente está funcionando en otras dinámicas. Yo creo que eso es una explicación genérica, relativamente rápida, desde el punto de vista electoral. ¿Qué le pasó al centro? Porque la verdad es que pareciera ser así como, no sé si tú te acuerdas del Mago de Oz cuando la bruja verde se evaporaba. Me da un poco esa sensación. Aquí hay una cuestión que es doble. Puede haber algo de evaporación, pero también hay suicidio. Sí. Porque el centro, hay un centro que es de centro-izquierda, que es fundamentalmente la democracia cristiana y el PPD. Ellos se sumaron acríticamente al diagnóstico del octubrismo, de la calle. Se izquierdizaron, básicamente. En 2019. Y asumieron esos problemas que tenían dos dimensiones que son relevantes. Uno era la crítica radical a los 30 años, que incluía mucho de la concertación de partidos por la democracia. Y otra que iniciaron, de hecho, un proceso constituyente en octubre, noviembre de 2019. Primero, esa declaración desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista del 12 de noviembre de 2019, lo que decía es que la calle, de hecho, ha iniciado un proceso constituyente y hay que sumarse a ese proceso, no hay que dejarlo de lado. Esa es una ruptura de las instituciones muy potente y que luego se refleja en el acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Entonces, ahí hay dos dinámicas que son muy lecidas para el centro. Y ahora, el único centro que podría quedar, pero han tenido posiciones contradictorias, es la U y Renovación Nacional, que dijeron que vamos a apostar por el centro, pero después de las elecciones se han definido más bien de derecha. Entonces, hay que ver si van a seguir apostando por ese centro con partidos como Evópolis, como Amarillos, como Demócratas, o van a optar por una alianza más de derecha, que es una definición que está por tomarse. Podría ser que, de alguna manera, se está dando vuelta o, podríamos decir, un poco mutando el eje respecto a la batalla cultural, porque si uno piensa el año 19, sobre todo en octubre, la gente de derecha, aunque se decían de derecha, tú les preguntabas y decías, mira, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha, como diciéndote, soy un poquito buena persona, un poco les daba como vergüenza, andaban como con la cabeza escondía, y hoy día lo que podríamos decir que esto, el ambiente ha hecho que hoy día digan o se atrevan a decir que son de derecha. Yo creo que eso tiene un origen fundamentalmente político más que cultural, sí. Si uno tuviera que dividir el proceso 2019-2023, desde el 18 de octubre hasta el 7 de mayo de 2023, yo diría que hay dos grandes bloques. El primero va desde la revolución de octubre hasta la elección de Gabriel Boric, y ese es un proceso revolucionario, es decir, un proceso donde hay una división profunda en términos ideológicos, en la sociedad chilena hay una lucha por el poder y hay una participación popular relevante. Y lo que busca es cambiar el orden existente y el modo elegido para cambiar el orden existente, primero fue la violencia, después pedir la renuncia del presidente Piñera, y finalmente se adopta el modelo de revolución constituyente. Y eso es lo que hace la convención, cambia sustancialmente la tradición constitucional chilena por una parte y por otro la constitución vigente, sea de 1980 o de 2005. Podríamos decir que el último viento de esa revolución fue la elección de Gabriel Boric, que todavía siguió teniendo esa épica, y si tú miras los grandes encuentros, concentraciones del Frente Amplio y del Partido Comunista de Prodignidad, tenía muchas banderas rojas, muchas banderas multicolores y banderas del pueblo mapuche, pero muy pocas banderas chilenas, cosa que después empieza a cambiar. Y podríamos decir que el primer viento de la nueva etapa lo refleja la candidatura de José Antonio Kast y el logro en la elección parlamentaria de 2021. La mitad del Senado y una buena proporción en la Cámara de Diputados. El resultado de José Antonio Kast, si bien es una derrota, es una derrota que cualquiera podría haber dicho, esto va a ser 80-20, como había sido, o 78-22, como había sido el plebiscito de entrada. Y resulta que se produce una recuperación de la derecha en los dos niveles, en el presidencial y en el parlamentario, y ahí se inicia un cambio. Y esto se ve favorecido, el cambio, por la mala gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric y la mala evaluación ciudadana sobre su actividad en la moneda, y en segundo lugar, por el resultado de la convención constituyente y la propuesta constitucional que hicieron al país, que fue derrotada finalmente el 4 de septiembre. Entonces, si uno mira, en menos de un año se evaporó lo que podríamos decir era el sentido de la Revolución de Octubre y el 4 de septiembre fueron derrotados. El gobierno del presidente Gabriel Boric, el trabajo de la convención y la propuesta constitucional que había planteado. Y eso que alguien podría haber dicho, no, pero eso fue muy coyuntural, porque la propuesta de la convención fue muy extrema, por la fake news, por la razón que sea, resulta que el 7 de mayo da más o menos, con exactitud, el mismo resultado que el 4 de septiembre, lo cual prueba que se ha producido una marea en contrario, un cambio que consolida lo que inició José Antonio Caz, los republicanos y también Chile Vamos en la elección de noviembre, diciembre de 2021. El último punto es que yo creo que eso es un cambio político. Todavía no da para cambio cultural. O sea, los grandes debates culturales todavía no se dan, aunque hay un tema que me parece que sí reflotó la convención. Creo que el tema del estatismo versus libertad, me parece que sí se ha producido un giro en favor de la libertad personal, de las asociaciones intermedias, del derecho a fijar el propio destino, porque la convención había optado por una fórmula más estatista en materia de educación y en otros ámbitos, y eso sí fue derrotado, me parece. Y en eso ayudó sin duda también el tema de los propios retiros, o sea, que fue una política que buscaba terminar con los privados, pero que terminó demostrarle a la gente que efectivamente lo propio era propio. Así es, cuestión que se dudaba y que se decía que no era propio. Entonces, cuando operan los retiros y la gente empieza a recibir sus fondos, junto con ser una mala política pública, afectar las pensiones hacia adelante y afectar la economía por la vía de inflación en tiempo presente, tuvo esa virtud o vicio, según como se mire, de demostrarle a las personas que el dinero era propio y de hecho de las cosas más sentidas por la población durante la última fase de la convención, es que ésta negara establecer que los dineros de los ahorros previsionales eran de las personas. Y una cosa que no se ha logrado entender todavía son estas famosas cuentas nacionales o qué va a pasar con el 6% extra de impuestos que ha propuesto el gobierno para la previsión. Bueno, ahí hay un punto que es bien importante que tú estás ahí mencionando, porque ciertamente el gobierno tuvo dos derrotas, dos derrotas marcadas y evidentes, pero sin embargo ellos dicen que han hecho reflexión, que se equivocaron, que van, de un fondo, que tienen una autocrítica. Pero las autocríticas siempre van acompañadas de intentar enmendar el camino, porque tú no puedes decir que eres autocrítico y seguir haciendo lo mismo, porque eso significa que en verdad lo que tú consideras es que tú tienes la razón. Y todos los proyectos de ley que han presentado siguen yendo en el camino que ese proyecto fallido de constitución que no fue aprobado, porque podríamos decir eso no fue aprobado, ellos dicen entendimos, volvimos a entender y sin embargo seguimos haciendo lo mismo. ¿Han cambiado algo? Son dos cosas distintas, pero son muy de fondo los temas que tú planteas. El primero son las derrotas del gobierno. A mí me parece que el gobierno ha experimentado cuatro derrotas en su administración. La primera es una derrota popular a nivel de encuesta, o sea, se empezó a degradar el apoyo hacia el gobierno desde el primer mes, y eso significa que una administración como la del presidente Boric, incluía una Boric manía que existió cuando asumió en la moneda, se empieza a ir a pique ya en abril de 2022, y eso persiste hasta mayo de 2023, al punto en que todas las encuestas no le marcan más de 30, 32 puntos, 28 puntos, es decir, un rango de menos de un tercio de la población, y eso indudablemente es una derrota popular. Hay una segunda derrota en términos de administración, o sea, no ha logrado dar en el clavo con los gabinetes, cuál debe ser la forma exacta de administración del Estado y del gobierno específicamente, ha habido cambios de ministro del Interior, ha habido cambios en otras carteras, y eso es un segundo problema. Y la tercera es la del 4 de septiembre, y la cuarta es la del 7 de mayo, esas serían las derrotas. Lo segundo que tú planteas es una cuestión más de fondo, es qué va a hacer, qué está haciendo el gobierno. El gobierno tenía un programa que era muy claro, pero los programas son eso, son programas de gobierno. Luego tienen que aplicarse o no aplicarse en función de la realidad. ¿Y qué es lo que dice la realidad históricamente? Los cambios estructurales pueden hacerse cuando tú tienes mayoría en las cámaras, en el parlamento, en las cortes, depende del país, o por la violencia. Esas más o menos son las dos formas de hacer cambios estructurales, por la fuerza, porque te tomas el gobierno y haces los cambios que quieres, o porque tienes mayoría en el órgano representativo. Es muy difícil que ocurra de otra manera. Hay una tercera, que es llegar a acuerdos, pero el llegar a acuerdos es no hacer cambios estructurales, porque se llega un punto medio, o cambio parcial, o lo que sea. Entonces, ese sería. El gobierno no tiene mayoría en las dos cámaras, ninguna de las dos cámaras, y además, cuando ha sido consultado el pueblo, le ha dicho al gobierno rectifique. De verdad que el gobierno hoy día podría hacer una rectificación democrática, es decir, no hagamos exactamente lo que estamos haciendo, sino que vamos un poco por el otro camino. Sin embargo, perseveremos en estos cuatro puntos que son esenciales y que tienen buen apoyo popular y además, eventualmente, buen apoyo legislativo, legislativo, podría ser. La segunda forma es administrar el poder de una manera tal que es mucho más relevante lo testimonial, es decir, cuál es la postura que nos mueve a nosotros, cuáles son los valores, cuál es la ideología que encarnamos, y eso vamos adelante, así ganemos, así perdamos. El Ejecutivo ha optado más por esta segunda fórmula, el Ejecutivo podría tener mañana un acuerdo previsional, mañana, literalmente, o sea, podría hacer una propuesta, por ejemplo, que diga que el 6% va a fondos personales, 3 y 3 por último, 3 y 3, 4 y 2, o sea, una fórmula que diga un acuerdo, pero no ha insistido en su propia fórmula, de manera que es muy difícil para un gobierno insistir en cambios estructurales cuando ha sido estructuralmente derrotado en elecciones tan importantes como el plebiscito del 4 de septiembre y la elección del 7 de mayo. ¿Es estratégico o es de soberbia? Yo creo que es de convicción, yo creo que el gobierno está muy convencido de que el camino que habían fijado para Chile es el mejor, y en ese sentido el juicio que se pueda hacer no necesariamente tiene que ver con un juicio moral, si es soberbia no es soberbia no me parece por ahí ellos la finalidad que tienen es esa el punto es que no quieran alcanzar cosas intermedias porque aparentemente si es que tú dices ¿cuál es el objetivo del 6%? Yo tengo muy claro si es que se insiste en la fórmula actual es agrandar el tamaño del Estado por supuesto porque si el objetivo fuera la persona tú puedes llegar a un acuerdo 4-2 por ejemplo con lo cual se suben las cotizaciones en 6 puntos aumenta por ende el resultado futuro de las pensiones y se logra el objetivo de aumentar la jubilación el dinero que la gente recibe como no se hace ese cambio parece ser que el objetivo es el primero es decir aumentar el tamaño del Estado pero en todos los casos porque si tú lo piensas en salud que es donde va viene una olla de presión no menor ahora y que está a punto de estallar digámoslo así pero tal es el punto que va a estallar y si eso estalla es un hecatombe total para todas las personas no solo los del sistema privado sino que los del sistema público pero de alguna manera esto de mantener ahí con tal de que todo sea estatal o sea lo estatal es más importante que en rigor la salud real de las personas eso puede ser un tema ideológico nuevamente yo creo que hay una confusión sobre qué hacer exactamente en materia de salud es una confusión o dificultad que tienen todos los sectores o sea también lo tienen las derechas no es fácil para las derechas decidir qué hacer en este tema las ISAPRES tienen mala prensa no puede ser una decisión salvar a las ISAPRES sino tener un modelo de salud que permita mejorar en el ámbito privado o en el ámbito estatal la salud de las personas y esa discusión de fondo no ha estado o sea que aparece oye salvamos las ISAPRES no salvamos las ISAPRES es una mala forma de llevar la discusión pero es una mala forma de presentarlo porque en rigor tú al salvar al sistema no estás salvando las ISAPRES estás salvando los cotizantes y a todos otros cotizantes del otro sistema que también colapsaría claro pero podría haber un sistema de salud privado que no tuviera ISAPRES o sea el tema de fondo es discutir cuál es el sistema de salud que queremos para Chile puede ser con ISAPRES puede ser con otra fórmula de administración de salud puede haber un seguro por ejemplo catastrófico para aquellas personas que estando atendidos en los hospitales del estado pasan más de 30 60 días y no son operados bueno de inmediato podrían operarse en el sector privado si hay una disponibilidad para que así ocurra y el seguro podría pagar o sea hay muchas cosas que se pueden ver yo no lo vería tanto por la catástrofe actual que yo creo que sí es un problema y que hay que enfrentarlo sino como diseñamos un sistema de salud que sea bueno para las personas que sea libre que permita una atención sobre todo a los sectores populares más pronta oportuna mejor por supuesto el caso de republicanos yo como historiador mirando así en perspectiva va a ser un caso de estudio me parece demasiado rápido porque sin duda ya nos sorprende pensémoslo no sé en 50 años más cuando eso se estudie sin duda va a estar marcado ese punto sí republicanos tiene un comportamiento electoral muy notable en alguna medida recuerda lo que fue la elección de la democracia cristiana en 1965 cuando estuvo el 42% y más de la mitad de la Cámara de Diputados y una gran representación en el Senado en el primer año del gobierno Eduardo Frei Montalva fíjate que desde ahí en adelante la democracia cristiana fue el partido con más representación parlamentaria hasta el año 2001 es decir casi medio siglo un poco menos eso es muy importante o sea son treinta y tantos años de primacía de primacía política luego pasó a ser la UDI el partido más grande de Chile en la elección de 2001 uno de cada cuatro electores votaron por la Unión Demócrata Independiente ahora ¿qué nos dice esto? son dos cosas primero que Republicanos ha logrado calar en un sector del electorado que es relevante o sea uno de cada tres personas decidieron marcar su voto el 7 de mayo por alguno de los candidatos de Republicanos muchos de los cuales eran unos perfectos desconocidos o sea lo que ellos marcaron es Republicanos más que una persona puntual u otra otras listas tenían candidatos mucho más conocidos que Republicanos esa es la primera idea la segunda cuestión que a mí me parece que está en juego es de consistencia y liderazgo o sea hoy día objetivamente los dos líderes más importantes del país son por una parte Gabriel Boric que sigue teniendo el 30% del apoyo y bastante permanente y José Antonio Castro son los dos líderes más potentes y por ende el líder libre más importante o sea que no está atado al gobierno es José Antonio Castro de manera que es el que puede traspasar más una votación a sus a sus candidatos y puede hacer una pega con más resultados y me parece que ese es un segundo punto relevante que hay que tener en Republicano y que tienen que tener en cuenta los otros también o sea que nos está pasando que no somos capaces de generar liderazgo adecuado para dar peleas electorales que son relevantes y lo tercero es una cuestión muy importante los partidos políticos el que sea requieren no solo una estructura es decir un cuerpo sino que también requieren un espíritu requieren una vitalidad una mística y a mí me parece que Republicanos lo tienen ojo que lo tiene también el Partido Comunista pero hay que poner a decir ah pero es que son extremos es que esa es una torpeza de decir eso porque lo tuvo la democracia cristiana lo tuvo la UDI lo tuvo el PPD en su fundación cuando lideraba Ricardo Lago o sea lo han tenido muchos partidos no tiene nada que ver con la ubicación geográfica en el mapa político tiene que ver con las convicciones los liderazgos el sentido de lo que se está haciendo y lo que le ocurre a partidos como la democracia cristiana por ejemplo es que llevan varios años con un cuerpo debilitado pero mucho más llevan con un espíritu muerto o sea la democracia cristiana es un partido espiritualmente muerto lo que pasa es que todavía sigue teniendo unos restos de corpóreo ahí que siguen circulando y eso hay que entenderlo no solo los democracistianos todos los partidos porque se puede advertir que puede haber otros que estén en la misma situación y que si no rectifican van a tener la misma dificultad en el futuro no sin duda ahora qué pasa con el espectro amplio de derecha porque hay algunos que están con ataque digámoslo así de esta situación principalmente por lo mismo que tú dijiste que hablan de extremos es más usan el término ultraderecha lo cual a mí me baja alipiria porque es divertido porque hablan de ultraderecha pero no hablan de ultraizquierda en general esa es la jerga o sea se habla de en el fondo la izquierda dura en fin pero no se usa el término ultra que es un término per se peyerativo y claro las derechas están a veces un poco incómodas podrán serán capaces tendrán la grandeza pregunto de poder trabajar en conjunto porque bueno bien tú sabes que las cruzadas fueron perdidas por los cristianos no por culpa de los musulmanes sino que los cristianos fueron incapaces de trabajar entre ellos yo creo que ahí se mezclan tres cosas primero hay que entender lo que es la política y la política siempre trata de darle mayor valor a lo propio que a lo ajeno entonces es razonable que yo trate de explotar lo que soy destacando mis virtudes y elevando los defectos de la competencia o del adversario y en ese sentido se supone que calificar de extremo al otro puede rentar políticamente dos eso no es nuevo o sea en los años 90 la UDI era el partido extremo cuando se hablaba el gobierno decía vamos a negociar con la derecha democrática decía vamos a negociar con renovación nacional la otra derecha era la derecha pinochetista la UDI y el extremo era Jaime Guzmán entonces esto siempre pasa siempre va a haber alguien porque como esto es geográfico bueno siempre hay alguien más a la derecha de uno siempre hay alguien más a la izquierda de uno siempre hay algo más al centro esto tiene que ver con la obsesión geográfica que tenemos de ubicar a los grupos políticos y lo tercero que es más de fondo es en términos de ideas lo que tienen que ver los partidos de derecha es con quién se sienten más afín en términos doctrinarios y a mí me parece que hay una mayor identidad doctrinal entre la UDI renovación nacional y republicano de lo que hay por ejemplo entre la UDI y el PPD o la democracia cristiana entonces eso es algo que van a tener que evaluar ahora es lógico que sea un mazazo el haber perdido frente a republicano pero el resultado de Chile Vamos o Chile Seguro no fue tan malo o sea ellos obtuvieron 22 puntos o algo así y en la última parlamentaria habían obtenido 25 o sea es una baja pero no es una baja desastrosa lo que ocurre es que republicano subió mucho entonces le dio el sorpaso sobrepasó a la UDI renovación nacional y Evópolis lo hizo por el doble en términos de representantes pero yo creo que lo que más duele es la mística que ha despertado republicanos pero si esto se mira con vaso medio vacío se mira así si se mira con vaso medio lleno es las derechas que ha obtenido el mejor resultado de su historia sin duda sin duda y ahí yo creo que viene un punto de redefinición porque la derecha muchas veces no sé a mí me pasa que muchas veces yo le preguntaba bueno tú te dices de derecha ¿en qué crees? y te quedan mirando con cara de ¿cómo en qué creo? porque no lo tienen claro entonces ¿qué te define? la gente no define hoy día tenemos un mundo que no define absolutamente nada y cuando tú les pides definiciones de cosas simples y tú dices defineme vaca tampoco lo saben hacer entonces básicamente si uno no entiende quién es y qué defiende evidentemente no tiene mística lo que pasa tú das con un tema que es muy de fondo y que el que tiene que asumirlo con mayor responsabilidad es precisamente republicano republicano tiene un conjunto de ideas básicas que son muy sólidas muy claras y que llegan a la población común y corriente pero yo creo que el resultado que ha obtenido en la última elección lo obliga a dar un salto de calidad o sea tiene que decir oye pasamos de este nivel a uno superior y eso hace que tengan que tener un proyecto político más robusto una definición conceptual más rigurosa más seria un anclaje en la historia más profundo ciertos conceptos políticos fundamentales que crea un republicano de Arica de La Serena de Talca de Magallanes cosas que como se dice habitualmente todos ellos defiendan y cosas que esto no se dice habitualmente todos ellos promuevan que es la otra parte de la actividad política entonces ahí el desafío si tú me lo preguntas es definir decidir y promover un proyecto político para Chile y eso es mucho más que ganar una elección las elecciones se ganan o se pierden así es la vía elaborar un proyecto político es mucho más complejo es considerablemente más complejo la concertación de partidos por la democracia dio un ejemplo de esto entre los años 83 desde el manifiesto democrático hasta la concertación de partidos por la democracia bueno republicanos tienen que definir qué quiere ser en la historia si quiere ser un ave de paso una golondrina que no hizo verano o quiere ser un proyecto de más largo plazo y por ende tiene que robustecer su proyecto político en ese punto cuánto se juega en lo que va a ser el consejo hoy día en esa sapiencia que muchos esperan o esas grandezas que algunos exigen que por supuesto ellos no tuvieron en el momento está atado el hecho de que lo que saquen digamos como proyecto se apruebe o bien también podrían porque ahí hay una paradoja que bien ellos podrían hacer todo lo posible y finalmente que sea incluso un llamado a terminar rechazando el proyecto digamos esta piedra que está ahí que como que no sé si estamos todos tan atentos de eso como que ya el mundo está cansado y que ya déjenla que tenemos y se acabó ya terminen con este asunto bueno aquí hay que desdramatizar yo creo que hay dos posibilidades que son tener una nueva constitución que salga fundamentalmente del comité designado por el congreso y por los partidos políticos y parcialmente por el consejo elegido por el pueblo el 7 de mayo o dejar la constitución vigente del presidente Ricardo Lagos de 2005 esas son las dos alternativas las dos tienen ventaja y desventaja si tú me preguntas yo soy partidario de cerrar el problema constitucional o sea ojalá en diciembre se apruebe una constitución ojalá se apruebe una constitución que sea mejor que la actual y mejor que la actual significa que tenga bases sólidas en favor de la libertad de las personas un estado al servicio de las personas que promueva a los cuerpos intermedios que existen en la sociedad que sea muy claro muy nítido en apoyar aquellos derechos que hacen que las personas vivan mejor la vivienda la salud la educación la seguridad cotidiana la libertad para vivir en sociedad todo eso debe estar muy bien resguardado y que siente las bases que pongan las bases los fundamentos del desarrollo de Chile de los próximos 30, 40 o 50 años como lo hizo la constitución que estamos dejando atrás que le dio a Chile la mejor época de su historia en términos no solo de desarrollo económico sino también de progreso social ahora la tarea no es fácil porque llegar a eso es una menuda tarea por el momento sabemos que la izquierda o un sector de la izquierda al menos quiere bajarse el proceso no le gusta cómo va a quedar la constitución y serían dispuestos incluso a retomar violencia algunos pero son sectores minoritarios pero son posiferantes yo creo que lo que corresponde ojalá es aprobar la constitución para eso la constitución tiene que ser buena me parece que el comité designado por el congreso y por los partidos políticos tiene que abrirse a la realidad de la nueva de la nueva composición del consejo porque porque aquí lo que hay es un un comité que tiene la mitad de Chile vamos más o menos y la mitad de la centro izquierda y la izquierda y resulta que la mayoría la sacó republicano entonces ahí necesariamente se va a producir un desacople y hay que ahora cuando hay un desacople hay que acoplarlo o si no el desacople va a seguir existiendo entonces yo creo que ahí hay un problema pero a mí me parece que el liderazgo del partido republicano debe ponerse al servicio del éxito del proceso pero el éxito no se mide por la aprobación de una constitución se mide por la aprobación de una buena constitución para Chile que sea buena bueno por eso si no queda buena por eso yo te preguntaba si podía haber una paraboja al final de haber trabajado en todo y terminar diciendo bueno nos quedamos con la anterior eso es un riesgo siempre es un riesgo y ahora debiéramos esperar que la constitución sea razonable y sea y sea buena no hay que ponerse en el peor escenario pero en todos los casos en ambos casos se cierra el proceso porque si el plebiscito dijese que se rechaza ese plebiscito aprueba en rigor que fue el gran error de Ricardo Lagos porque Ricardo Lagos hizo una batería de reformas muy importante que no plebiscitó si lo más es que yo creo que no se cierra porque con ese criterio el 4 de septiembre debería haberse cerrado también o sea en rigor si pero evidentemente la clase política no piensa eso por supuesto entonces no se cierra si la clase política define que no se cierra no se cierra al final de acuerdo pero no tienen tiraje para un nuevo proceso en ningún caso claro pero el próximo gobierno va a tener el mismo problema es un hecho bueno pero Chile tiene ese problema cada 40 años o sea si uno mira las grandes crisis institucionales lo tuvo en 1829 con la guerra civil dio la constitución del 73 en 1859 una revolución constituyente en 1891 que no solo hubo una guerra civil sino que un congreso constituyente del presidente Balmacea los golpes de estado en 1924 25 constitución del 25 el 11 de septiembre del 73 constitución de 1980 y ahora la revolución de octubre de 2019 constitución eventual de 2024 o sea estamos como en un loop estamos en la que más estamos en la que más es un problema en esto no hay no hay una predestinación ni una ni una definición histórica pero efectivamente ocurren las sociedades que las generaciones nuevas rompen con con el pasado y no han tenido la experiencia de la ruptura por ende su obsesión no es cuidar la unidad o la estabilidad o los consensos sino que son otros entonces se van produciendo este tipo de crisis la diferencia es que todos los procesos anteriores que te mencioné los actores fundamentales fueron las fuerzas armadas no lo fueron en la revolución de octubre de 2019 bueno pero ahí tenemos también una esperanza porque en todos los casos eso implicó posteriormente 40 años de tranquilidad y de crecimiento al menos de relativa de tranquilidad de crecimiento también relativo de estabilidad yo creo que lo que pasa en el siglo XX por ejemplo entre 1925 y 1973 o para ser más preciso entre 1932 y 1973 hay un gran desarrollo democrático el derecho a voto de la mujer un pluralismo político alternancia en la moneda o sea una serie de bienes que eran admirables a nivel internacional no solo chileno pero una miseria económica un crecimiento económico tan pequeño que uno dice oye aquí aquí faltó algo relevante y que eso va incubando un poco el ambiente revolucionario de los años 60 o sea hay que cambiar esta vergüenza que existe en Chile y si hay que hacerlo por la violencia se hará por la violencia claro pero lo que nos antecede a lo que estamos viviendo hoy día es al revés como podríamos decir las dos cosas al mismo tiempo porque tuvimos un crecimiento innegable aunque quieran negarlo no no desde el año 84 al 98 tuvimos la década y desde el año 84 al 2006 en general tuvimos un resultado extraordinario pero también hay que ver cuando uno dice oye pero tratemos de buscar explicaciones entre el 2006 y el 2019 tú ves una época más más pobre de crecimiento económico más agotado se ralentizó demasiado o sea porque tú puedes crecer más o puedes crecer menos pero crecer al 1,7% al 2% como creció Chile entre el 2006 y el 2019 es muy poco pero eso fueron las malas políticas económicas precisamente y las reformas que hizo principalmente Bachelet 2 yo creo que se produce una regresión pero algunas de esas empiezan antes de Bachelet 2 en segundo lugar yo creo que Chile pierde dinamismo o sea hay algo que se achancha pierde mística y yo creo que hay que estudiarlo un poco más profundamente pero hay algo entre el 2006 y el 2019 que hace que Chile ya no tenga la potencia que tuvo en las décadas anteriores bueno pero en todo caso ahora hay esperanza yo creo que sí mira Chile es un país extraordinario tú has viajado más que yo pero la verdad es que Chile es un país reconocido un país respetado por otro lado nosotros en cultura tenemos dos premios Nobel de literatura el único país de América Latina que tiene dos premios Nobel de literatura tenemos un sistema universitario que es el mejor de Latinoamérica junto con con Brasil o sea tenemos logros importantes tenemos lo que estábamos hablando hace un momento crecimiento económico disminuimos la pobreza al 10% en el gran Buenos Aires tú ves poblaciones y poblaciones viviendo en la miseria incluso sin agua potable con cosas que uno decía oye pero si esto ya se había acabado no no se ha acabado bueno Chile es un país que tiene muestras de madurez relevante incluso el proceso este que todos podemos hacer muchas críticas se está tratando de resolver de una manera más o menos civilizada y ojalá termine razonablemente bien bueno que nos depara el futuro lo que los chilenos seamos capaces de hacer en esto no hay no hay varitas mágicas no hay reglas no hay que quedarse dormidos en los laureles y esto requiere que mucha más gente se comprometa se comprometa en política se comprometa en la vida cultural se comprometa en la acción pública se comprometa en fundaciones por ejemplo para mejorar la educación en sectores populares o sea hay mucho que hacer todavía en Chile y eso exige una participación social una sociedad civil muy muy activa yo creo que ahí lo único y un poco para terminar porque ya estamos sobre la hora pero lo que nos falta tal vez es conciencia real histórica porque tú dices tenemos dos premios Nobel pero tenemos muchos más artistas y tenemos muchos más chilenos que han logrado muchas cosas pero que los chilenos no tienen ni idea de quiénes son Chile es como un país bastante envidioso en el sentido de querer achatar a aquellos que han resaltado muchas veces yo siempre digo que Ercilla tuvo la mala suerte de escribir aquí porque si hubiese escrito en Argentina habrían dicho que era más grande que Cervantes aquí ni siquiera lo conocen para qué decir una Rebeca Mate para qué decir una Lili Garáful para qué decir una María de Elizabeth Volván estoy de acuerdo que los premios Nobel se recuerdan por lo menos una tiene billete y el otro probablemente lo engrandecen más allá de lo que tal vez hasta le corresponde pero por razones políticas digámoslo así pero Chile no es un país que valore realmente el mérito en un sentido histórico bueno significa que estamos haciendo mal la pega que tenemos que hacer más ahí tenemos un deber tú y yo pero también muchos otros pero los datos están ahí los nombres tú los los diste hay hombres y mujeres de gran relevancia entonces hay que ponerlo a disposición de la gente tenemos que tener esa capacidad pero felizmente eso está es muy notable que en el Quijote cuando empiezan a quemar los libros porque están locos se salva Alonso de Ercilla con la Araucana o sea es un libro extraordinario notable entonces en eso tenemos que tener un legítimo orgullo de lo que somos Jaime Izaguirre decía tenemos cinco siglos de breve pero digna historia bueno eso somos Chile un país imperfecto pero como decía el poeta si tuviera que nacer y tuviera que morir mil veces en Chile nacería y moriría exactamente bueno te agradezco Alejandro y los agradezco a todos ustedes y aprovecho de recomendar para ti o para tus auditores como tú decías historia de Chile 1960-2010 lo estamos publicando en la Universidad de San Sebastián este es el tomo 2 que es el que encontré en la casa no tengo otra explicación para decir porque te doy el 2 y no el 1 o el 3 llevamos 6 tomos publicados y yo sé que a ti te encanta la historia más mundial que chilena pero ahí hay un libro para comprender los últimos 50 años del Bicentenario si no aquí resaltar la labor que ha hecho la Universidad de San Sebastián con estos tomos porque la verdad es que hacía falta y hace falta más historia y sobre todo abordar esta historia reciente que es tan compleja en muchos aspectos y que es una papa caliente por suerte tenemos un buen equipo algunos amigos tuyos Gonzalo Lario varios amigos míos Ángel Soto y además está Milton Cortés Miriam Duchens también está José Manuel Castro y en este nos ayudó don Sergio Carrasco gran profesor de Concepción así que recomendado y muchas gracias Alejandro y muchas gracias a ustedes así que ahí vamos a ver si hacemos algún concurso lo voy a hacer porque yo tengo el mío así que voy a hacerlo para nuestros auditores así que estén todos muy bien muchas gracias Geo CC por Antarctica Films Argentina